¡Ey! ¡Mirá! Dale, morza, movete. ¿No ves que no puedo pasar? ¿Qué pasó? ¿No había ropa que no te marque los rollos que te viniste así? ¿O te pensás que usando eso le vas a gustar a alguien? Encima sos lenta. El silencio se siente hate. Los discursos de odio repercuten en la salud mental de las personas. Si sos testigo de situaciones como esta, ingresa en unicef.org barra Argentina y entérate cómo podés ayudar a quienes lo sufren.